Le damos la bienvenida a nuestro estudio de Sintonía San Pedro y para la Costa del Sol a unas grandes personas, a unas bellísimas personas. Ellos hablan mucho de las plantas autóctonas, de todo lo que es el medio ambiente pero si hay personas realmente autóctonas son ellos porque vamos, la labor que hacen no siendo de aquí, no siendo españoles, pero se sienten españoles, se sienten andaluces y aman esta tierra. La aman tanto que han creado una asociación que es por el bien ambiental y esta asociación se llama ProDuna. Así que vamos a presentarlo, está el señor don Fernando que es el presidente, bueno ellos me dicen que son todos voluntarios, con mucha voluntad como decía Susani y Ana que también es voluntaria de la asociación y Susana que yo ya tenía el placer de conocerla, la he entrevistado hace como unos tres años aproximadamente y tal y la verdad es que me da mucha alegría cuando una gran amiga, una querida amiga de verdad de verdad de toda la vida, que la señora Antoñita me decía, Elena tú sabes la cantidad de cosas sin ser de aquí y tal, tienes que entrevistarlo. Y yo un día por otro, un día por otro, pero ella insistía, Elena lo ha llamado, Elena, ay se me olvidó, ay que estaba en otra cosa. Y dice, ay yo te comprendo porque ella siempre es así tan dulce, yo te comprendo, yo te comprendo, pero yo te lo voy a traer. Digo, perfecto, tú tráeme a estos grandes amigos de naturaleza porque si se destruye la naturaleza, se destruye el país, se destruye todo. Así que no solamente todo el medio ambiente, sino la concienciación por el agua que se malgasta y por tantas cosas que son realmente cosas, que son una atrocidad en la vida, ¿no? De todas estas cosas. Así que vamos a comenzar por preguntaros cómo nace esta asociación, en qué año nació Produnas. Produnas nace en el año 2004, a través de, nosotros vivíamos en Bahía de Marbella y veíamos cómo se estaba destruyendo la duna de Bahía de Marbella, por obras, por la gente que transitaba con vehículos y nos reunimos unos vecinos y nos constituimos en la asociación. O sea, el inicio nuestro en el año 2004 fue la duna de Bahía de Marbella, esto fue el inicio, creíamos que no había más dunas. O sea, nosotros estábamos recién llegados también y no sabíamos que había más dunas nada más que... Bueno, que hay españoles que tampoco lo saben, ¿eh? O sea, que hay muchos españoles que no conocen. Sí, y Marbella, y Marbella, y Marbella. Exactamente. ¿Y son cuantos kilómetros de...? Y este es el inicio, o sea, 2004 empezamos con Bahía de Marbella hasta que, a través de vecinos que nos llamaban, como yabellan, que estábamos haciendo, el proyecto inicial que había para destruir totalmente la duna de Bahía de Marbella era hacer un bisclá que ocupaba 600 metros de la dona. Y ahí nosotros nos supusimos, nos enfrentamos con el ayuntamiento incluso... Era muy pasado, noche sin dormir, ¿no? Sí, que es, exactamente. Era muy fuerte, muy fuerte, y nos encontrábamos a veces incluso que el mismo ciudadano, que íbamos a decir, oye, lo que estás haciendo está mal hecho, y nos mandaban a casa, usted vayase a su pueblo y déjenos tranquilos a hacer aquí lo que... Claro, y esto era la oposición que teníamos. Aparte, teníamos también la oposición del gobierno que había en aquel tiempo en el ayuntamiento, llegó a decirnos el concejal que le habíamos roto su negocio. O sea, estas eran las palabras que recibimos de un concejal. Y esto nos dejaba aún más en qué podemos hacer y cómo. Entonces, menos mal que tuvimos la suerte de que tanto la Delegación de Medio Ambiente en Málaga como la Delegación de Costas, pues entendieron muy bien lo que queríamos... Sí, así lo entendieron bien y dieron un premio, ¿eh? También, ¿eh? Exactamente, y nos ayudaron. Claro, el trabajo que hemos hecho en estos 13 años ha sido pues que la Junta ha reconocido, nos dio el premio de Medio Ambiente. Estamos en el Consejo de Biodiversidad y Medio Ambiente de Málaga y el reconocimiento de la ciudadanía. Sí, sería la parte bonita de vuestra lucha, ¿no? Algo tenía que tener bueno, ¿no? Sí, si quieres más explicaciones aún... Bueno, Susana, que también... ...de la portavoz que... No, lo de la satisfacción. Nosotros siempre vamos dos pasos adelante y uno atrás. Y anímicamente hemos tenido golpes fuertes para ir atrás y entonces la misma Consejería de Medio Ambiente nos levanta el ánimo, pero tenéis que mirar lo que habéis logrado en estos años. Siempre aspiramos a más, es lógico. Pues vamos a hacer hincapié en todo lo que habéis logrado desde el año 2004 que comenzaste hasta el día de hoy. ¿Qué habéis logrado? Pues mirad que todo el litoral con dunas está protegido desde el octubre del 2015, que son ocho zonas dunares que poco a poco hemos ido a recuperar, a preservar... Son muchos kilómetros, ¿no? Sí, son trece kilómetros. Y luego también tenemos Carta Blanca, por la Consejería de Medio Ambiente, de cuidar y de conservar el monumento natural en la Torre A. Bueno, en la Torre de los Ladrones, que en su época sería una torre militar, ¿no? De control y de ilusión también, ¿no? Sí, sí, sí. De mirar a ver quién viene por la costa. Y realmente desde este principio lo que estamos intentando de involucrar al pueblo, a los ciudadanos, de que nos sigan, que vengan a participar. Y esto es una labor pues incansable que tenemos que hacer. Entonces, entre tanto, le estamos también el cusanillo que hace el 30 de abril hemos hecho el primer paseo por el litoral y entrando en las dunas, eran cinco kilómetros más o menos, y ha sido muy bien aceptado. En octubre lo haremos otra vez. Después en la Torre tenemos que hacer una limpieza, que también hace falta. ¿Y con qué ayuda contáis? Porque esto es lo que también, no solamente es el tiempo, es también económicamente, también es un bono, ¿no? No tenemos dinero, ¿no? ¿No tenéis aportación de nadie? No, solamente de los socios. O sea, los socios tenemos una cota anual, que son 35 euros, y con eso, nada más. Somos muy humildes. No, ¿sabes lo que pasa? Que si tenemos que depender de subvenciones, entonces estás sujeto a lo que te la da. Y entonces no puedes hacer el trabajo que quieres y debes de hacer, sino que tienes que hacer el trabajo que te, el que te da el dinero, te obliga a hacer. Y nosotros, la independencia nuestra, nos cuesta eso, el no recibir ayuda económica de nadie. Bueno, y también la independencia económica nos da libertad a poder ganar con todos los colores políticos que tenemos que hacer, porque realmente todas las administraciones, desde Marbella hasta costas, son de otro color y entonces tenemos que ser políticos y tenemos que tener la capacidad de libertad de poder opinar y de empujar e impulsar. Y esto nos da esta libertad de no tener... Sí, pero esto es, por lo menos a mi entender, lo que nos da la fuerza y el valor de hacer las cosas. Ten presente de que si tuviésemos subvenciones, y te voy a decir, no hay ninguna asociación que esté trabajando 14 años para el municipio sin recibir ningún tipo de ayuda, ninguna. Somos la única asociación sin ánimo de... Y eso es verdad, porque las asociaciones reciben, si una asociación, si una fundación o como lo se replantee, siempre hay un X para esto, ¿no? Y es muy raro, ¿no? Que no... No, sí, no es raro, es así, pero también es que ten presente que para pedir, para recibir subvención tienes que obligarte a muchas cosas. Casi más tiempo que al trabajo. Y entonces, pues... No merece la pena. Había decidido que no merece la pena para un poco que... También muy bonito la boca hace y hay que destacar también con los jóvenes. Porque yo creo que desde el joven la enseñanza es fundamental cuando... Esto te lo puedo explicar muy bien. Sí, o Ana, o entre las dos, de la puedes explicarme cómo organizáis con colegios para también lo de las especies, que es muy bonito. Yo recuerdo cuando he ido ahí a las dunas a pasear, cómo huele a manzanilla. Es que nada más que paseando, te das un paseo y en la época en que está el flor tan bonito y cómo huele, que es un enorme olor. En el mes de julio, por ejemplo, julio-agosto, cuando no hay nada, está la azucena, que sale esa flor blanca, es ideal, es ideal. Y contarme cómo lleváis a cabo también este proyecto. Pues empezamos con los directores de los colegios, de primario, ¿no? Hablando con ellos, explicando lo que es y tal y cual. Y entonces ya poco a poco, pues, nos permiten hablar con los niños, que los padres estén contentos de lo que estamos haciendo, porque claro, hay que contar con los padres. Entonces los niños, pues, vienen a ayudar a arrancar la planta invasiva, la que no vale, la que está matando a todos los autóctonos. ¿Cuál sería? Vamos a diferenciarla, ya para que la persona que esté escuchando, pues, sepa la diferencia, ¿no? Sí. Bueno, es lo que hemos hecho, un programa que se llama Apadrenimiento Duna por Escolares. Esto ya está en ámbito de la provincia de Málaga y resulta que tenemos 12 colegios de Marbella que ya están aceridos a este programa. Y sobre todo, como es manual y como queremos enseñar a los escolares de lo que tenemos que cuidar y conservar, también es la erradicación y en ese aspecto es la uña de gato. La hermosa uña de gato. Con esa flor rosa. Con esa rosa, amarilla, blanca, morada. Es que divina. Y que mucho extranjero... Y se entiende en tu jardín, en tu jardín es bonita, pero en la duna no es bonita porque se come la especie autóctona. Pero tú sabes que mucho extranjero casi nos quiere pegar porque arrancáis y que la llevan incluso a su país, que después no sobrevive por las erradicaciones. Pero hay que entenderlo bien y eso lo estamos transmitiendo a los escolares de que hace como una alfombra, como un manto y lo que pretendemos, además, a través de la declaración... Claro, eso se lo come todo, la... No permite... O sea, como no tiene semillas, pues entonces los pájaros no lo pueden comer. Entonces, si no hay pájaros, pues no hay alcohol. Es una rueda. La cadena, la cadena... Una cadena total, sí, efectivamente. Pero la fauna y la flora. Y los niños, ya claro, una vez que sepan lo que han, pues lo dicen a sus padres, los padres y los abuelos, ya extendemos a más gente, la gente lo conoce, lo entiende, que no somos unas locas, que no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? La manzanilla es una especie protegida. Sí, realmente huele. Hace poco salió en la tele un señor que no tenía ni tele ni nada, que bebía en el campo mucho tiempo en la ciudad... Ah, no, no es la misma manzanilla. Y había fugido. Y había fugido. No. Esta es la manzanilla. Y le damos una multa. A ti seguro que está protegida es la que hacemos la infusión de la manzanilla. Pero aquí hay la manzanilla amarga, que es el Icriusum. Entonces, es diferente, no tiene el mismo valor de protección, pero es de la familia del Curri, que también los abuelos aún vienen a las dunas a las 4 y 5 de la madrugada, cuando está en flor, a recoger para... Pero que está prohibido también. Está prohibido. Está prohibido. Lo decimos para que no se os ocurra... Es que la gente se acuerda de, como decimos siempre, la gente se acuerda de antes. Claro, claro. Pero eso sí que saben los abuelos aquí de Marbella. Sí, como los palmitos, los palmitos por ejemplo también. Exacto. Y se acuerdan de los camaleones también, se acuerda la gente mayor. Que los hemos introducido en la pala. No me diría. ¿Han ido el año pasado? ¿Han ido el camaleón? ¿Han ido el camaleón? Eran dos machos y tres hembras. Y les hemos dejado... Es que no había, como lo habéis conseguido, porque estaba mucho la parte de Cádiz, de... La Junta. De Salombriano, por ahí, donde estaban los militares. Nosotros habíamos propuesto de introducirlos otra vez en el sistema lunar, en esos 13 kilómetros, pero hay mucha presión humana en estas zonas dunares por la proximidad de las urbanizaciones, de los transeúntes que van a la playa, todos los rechazaron durante años. Pero al tener después las pasarelas en el monumento natural a Tola, allí era que hemos vuelto al ataque y ahora sí que no hay tanta gente que va por las dunas. Y entonces decían, vale, ahora vamos a apoyaros y nos han cedido cinco camaleones y ahora durante el julio, agosto, han tenido que hacer su trabajo de procreación. Que ahora en julio, más o menos junio, julio, tiene que salir la cría, si los dos machos han hecho lo que tenía ya. Y la se sembran. Es un trabajo en común. Y rogamos al público que si ven uno, que nos avisen y que sobre todo no toquen. Fue el crema, el crema, la organización crema que nos la dieron. Sí, de la Junta de Andalucía. De la Junta de Andalucía. Y contadme vuestros proyectos futuros. Hoy es vuestro ejemplo. Empecemos. Mira, hay una cosa que nosotros somos muy impulsivos. Nunca decimos que vamos a hacer tal y que cual, sino se viene por sí mismo la idea, el impulso, el proyecto. Y el que ahora nos ocupa es por una desgracia, que hemos vivido todos este invierno. Cinco temporales. Cada año hemos tenido temporales, dos, hemos echado la voz de alarma, pero lo que había este invierno es ya fuera de lo común. Y además, con tan virulencia, que nunca ha pasado hasta ahora, que en esos trece kilómetros, en tres zonas sobre todo, hemos perdido, en grueso, dos metros de playa. Eso se dice muy rápido. Luego, el ancho de la playa. Y lo que más terrible era que el oleaje ha venido de frente y nos ha quitado hasta tres metros de luna. Y esto sí que ya es grave, porque aquí en Marbella ya... Los chiringuitos como ya están... Están afectados. Ahora están a tres metros de altura de antes, cuando tenían la playa delante. O sea, es un desastre. Entonces, a través de esto, en Marbella, Ciudad y hasta San Pedro, se habla de espigones sumergidos para atraer otra vez la arena. O sea, hace tiempo que se está hablando, pero... Sí, a ver si lo hacen bien hecho, ¿no? Exacto. Pero nosotros decimos... Muy complicado. Donde tenemos la preservación dunar, que está todo declarado protegido, tenemos unos ecosistemas preciosos. Tenemos que hacer ahora una simbiosis entre marino y terrestre. Y tenemos que hacer una protección al litoral, a las playas y a las dunas con arrecifes. Este es el nuevo... Proyecto. Proyecto. Sí, sí, sí. Bueno, lo habéis traído. Bueno, mostrarlo. Mostrarlo en la cámara para que lo veas. Bueno, tiene que ser... Que lo castará si me gusta el proyecto, ¿no? Es totalmente diferente que los espigones, pero también tenemos el argumento... Que tenemos dunas con ecosistemas y tenemos que hacer en el mar también ecosistemas que hemos perdido todo. No tenemos los panedrogamos, la Posidonia, no tenemos corales... Porque el otro día, en el paseo, hemos visto por la embestida del oleaje, hemos encontrado Posidonia en la playa. Arrancada. Incluso una especie de coral, también, que venía del cable y hacia arriba lo llevaba todo el oleaje. O sea que estamos muy ilusionados y ahora tenemos que ilusionar a los políticos de Marbella, que cuesta más que al Ministerio de Medio Ambiente, que en marzo hemos ido allí. Hemos sido recibidos en Madrid, en el mismo sitio donde ha ido ahora todo el equipo de gobierno actual y la oposición, que han ido al mismo sitio. Y son muy receptivos. Entonces, es ahora la labor nuestra con insistencia, con suavidad, con presión... Y los ingenieros, que hay que hacer un estudio, antes de decir esto o esto, hay que hacer un estudio muy a fondo, muy a fondo. Porque tiene una enfermedad, tiene que ir al médico, no hay que ir directamente a la farmacia a comprarse los medicamentos. O poner un parche que va a durar 6 meses, que te cuesta 40 millones y luego ya se ha ido. No, 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 tiene que ser un estudio y a fondo lo que da que tenemos es buenos ingenieros en España. Y nosotros estamos creando ahora el equipo técnico para poder ser a la altura de las circunstancias y para poder impulsar nosotros el proyecto. Y en ello estamos. Porque imagínate... Vamos a ver las imágenes aquí, ¿no? Bueno, estas son ideas porque, claro, no queremos solo piedras, sino quisiéramos que haya algo de ácido. Que pueda crecer, que sea más natural, más... Bueno, habrían encontrado muchos fósiles y todo, ¿no? Encontrado fósiles, ¿no? Sí, sí. Y eso de que dicen tirar un pecio o así, no nos parece... Primero es muy difícil y no queremos contaminar y entonces una cosa así nos gustaría mucho más. Y aparte de eso estamos creando un nuevo turismo. El buceo. El buceo. Está muy de moda, ¿verdad? Y se ha puesto muy de moda. Y es muy sano porque esto, bueno, fíjate que nos evita ir para las células del envejecimiento. Sí. Porque el oxígeno te da también... Pues mañana, vamos mañana, ¿eh? Lo que tenemos que transmitir es que esos arrecifes estarán a unos 150 metros de la playa, por detrás del banco de arena, y no quita todo el aleaje, sino que le quita el 90% de la energía negativa. Sí, sí. De la fuerza. Entonces vendrán con mucho más placidez hacia la playa. Habéis estudiado un montón, ¿eh? Un montón. Habéis estudiado mucho, ¿eh? Que lo veo yo muy... Vamos, matícula de honor, vamos. No, pero tenemos buen maestro detrás de nosotros. Sí. Que nosotros solo podemos abrir puertas e impulsar y ser un granito del engranaje. Pero nosotros no podemos meternos en el terreno de los ingenieros de Puerto y Camino. Y que tenemos ya un... Ya tenemos dos que son de máxima valía. Y vais a sorprender todo el día de mañana. Hay un refrán que dice que el que la sigue, la consigue. A ver si, Fernández. De verdad, perseverando. Y vemos montañas, ¿no? Sí. Nosotros ha sido la constancia en querer hacerlo. Sí. Esto es lo que nos ha ayudado mucho porque, además, es voluntariado. Toda... No tenemos ayudas ni estatales ni locales, sino es voluntariado. Y mover a la gente por nada, pues, cuesta mucho. Cuesta mucho. Ahora, cuando... Ya hay algo como ahora que ya está, entonces ya es más fácil. La gente se agrega, se... Participa más. Lo entienden, lo entienden. Pero el voluntariado que dices, en octubre que hicimos una limpieza de recogida de papeles en el... No, de basura. No, de basura. No, de basura. Por basura que la otra gente tira la... Eramos más que 50 personas. Bueno, ya hemos lido que incluso una colilla, una colilla que tarda como 5 años en deshacerse. Sí, sí, sí. Y, además... Y, además... Sí, 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 sí. Pero, además, es que no solamente deshacerse, la colilla tiene una cantidad de nicotina que... Sí, eso también. Y, hasta... La botella de plástico, o sea, un montón de cosas. O sea, que... Ahora... Ahora tenemos Facebook, que es muy nuevo. Y, entonces, ahora hemos visto... Una ilusión que tenéis. La ilusión que tenéis, es increíble. Es que somos ya de una edad que ya están fuera de toda esta modernidad, ¿no? ¿Cómo vais ahora esto de las redes sociales? Bueno, es que ahora tenemos universitarios que han dicho, oye, que sois ya arcaicos, que tenéis que estar al día de los... Bueno, llévalo. A ver cómo. Y, entonces, ahora hemos visto que es una plataforma muy bonita, muy potente, para poder transmitir nuestras ideas de lo que... Cada uno tenemos que meter un granito para poder salvar esta tierra, esta naturaleza. Y no solo salvar, sino también conservar. Como nuestro amigo de la zanahoria, por ejemplo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, bueno, hay que... Pues un día que llegamos a trabajar, como es de costumbre en la playa, y vemos dos señores que están ahí, que nosotros miramos, ellos nos miran así... Por fin se acercaron porque pensaban que éramos muy como oficiales o algo. Mira que estamos buscando una planta, X, que tú sabrás cómo se llama. Es muy complicada. Una cosita así, que ni se veía. Uno era de la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. Y otro era su contacto aquí en España, de la Universidad de Alicante, ¿verdad? Alicante. Alicante. Que se ha hecho doctor, ¿ya? Ay, pues ya terminó la tesis. Pues estaban buscando esta planta, que es la planta original, se podemos decir, de la zanahoria. Porque en los Estados Unidos ahora mismo hay una enfermedad tremenda de la zanahoria. Y si tú lo sabrás también, te metes en un supermercado, en cualquier sitio, lo primero que ves son zanahorias. Y entonces, claro, todo el negocio se va a tomar por saco por la enfermedad esta. Entonces, buscan el padre, el que salió del paraíso, para ver si pueden genéticamente hacer algo. Hacerle la zanahoria, que pueda luchar contra esta enfermedad. O sea, que hasta España, hasta Ortola, vinieron de eso. En Ortola han encontrado en la Universidad de Michigan. Sí, sí, sí. Y ha tenido sus datos antes de venir, que existía en España, existía en Andalucía, existía en Ortola. Y ese día nos reencontramos ahí el pobre hombre. Y vamos, encantado. Buscándola. A través de la Universidad de Alicante lo encontramos nosotros. Sí, sí, sí. Encantados de poder ayudar. No, eso también, todo lo que estamos haciendo atrae a las universidades. O sea, nosotros sabes que tenemos el proyecto que necesitamos todavía, donde el proyecto hindú del resort, habíamos tenido el proyecto ofrecido al ayuntamiento para hacer un aula de la naturaleza. Cuando han venido ellos, claro, lo primero que teníamos que decir, señores, ustedes tienen allí previsto edificar el hotel y villas y cosas donde está protegido, que no deberíais pensar que podéis ocupar el sistema de UNAR. Y, aparte de eso, teníamos previsto hacer un aula de la naturaleza, que Madre Bella no tiene. Entonces, pues, hemos entablado la conversación y tanto el promotor nos ha prometido que nos pondría el aula físicamente como edificio. Y el ayuntamiento nos ha prometido, pues, allí tenéis un espacio que podéis ocupar como municipal. Se va a hacer turísticamente, la visita turística. Exacto. El hotel a través del hotel, claro, que tú vas a un hotel y tienes todo verde alrededor, mucho mejor que no, tiene casas y... Claro, eso es... Eso es tan turismo, porque a mí desde la Universidad... Ese es el proyecto que se ha preguntado por los proyectos. Esto es un proyecto. No, 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 no. Y a Puerto Barú, ¿no? Sino por turismo que también es cultural y esto es cultura. Efectivamente. Tenemos que dejarlo muy claro que, si Produnas no hubiera estado al kit de la cuestión, hubiéramos perdido más de 50.000 metros cuadrados. Que ahora el promotor está asumiendo incluso la recuperación, la rehabilitación, la reforestación con ayuda nuestra. Que hemos hecho la memoria técnica con un amigo nuestro también, proveniente de la Consejería de Medio Ambiente, un doctorante que va a hacer la tesis este año también. Entonces, hemos tenido la gran suerte que han visto el potencial de ser un resort medioambiental, o sea, para las cuestiones ecológicas. Y, entonces, ahora tenemos un aliado. Antes lo teníamos enfrente y hemos sabido traerlo a nuestro lado de que ayude a preservar también. Y, además, hará también la pasarela, accesos desde el hotel solo por pasarela. ¿Y esto para cuándo? ¿Para cuándo lo vamos a haber hecho realidad? Sí, cuando el ayuntamiento te dé las licencias, porque nosotros somos muy legalistas y el promotor más legalista y no van a mover ni una piedra hasta que no tenga nada. O sea, para toda la recuperación del sistema DUNAR estamos recibiendo ya las autorizaciones oficiales de la Junta de Andalucía. Y ahora queda el fleco quién va a hacer el trabajo, porque teníamos que preparar también los presupuestos de las empresas. Bueno, eso ya. El arquitecto, el ingeniero y todo esto. Estén presente que el presupuesto que han puesto para ejecutar la recuperación de esta DUNAR es de un millón doscientos mil euros. Con palabras mayores. Eso es capital privado, ¿eh? Sí, 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 sí. Inversores que van a... y nadie lo van a hacer, ¿eh? Si estamos conscientes... Mira, también, lo que decimos siempre, si no hay DUNAR, no hay playa. Este es nuestro, nuestro slogan ahora. Pero, claro, el pueblo también tiene derecho de acceder a la playa. Totalmente. Entonces, el promotor tiene que hacer un aparcamiento... Que lo obliga. Que lo obliga. O sea, obliga a otro, ¿no? Porque si uno no lo hace. Sí, sí. Así que, claro. Esto está obligado. Después, el ascenso por pasarela. Claro. Entonces, una cosa que también me digo, ¿cómo se construyen cosas y no se arregla a las calles? Yo qué sé, lo primero sería arreglar la calle. Efectivamente. Y luego... Y luego, ya los vayamos tú y... Es que... Que no te juegas el tobillo... Hay muchas cosas que no se entienden. No sabrás. Así que, de verdad, ha sido un verdadero placer teneros aquí en vuestra casa. Muchas gracias. Cuando queráis venir, me informáis de lo que sea interesante para todos en nuestra provincia. Muy bien. Bueno, fenomenal. Y este proyecto... Cuando se vaya acercando, todos los proyectos... Así que ya sabéis el camino. Bueno, aquí estaremos. Muchas gracias. Encantados de recibiros a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros por lo halago que hacéis. De verdad, que es... Fantástico. Lo hacemos con muchas ganas. Con muchas ganas. Sí. Muchísimas gracias. Y a señora Tenita, que también está aquí, pero no ha querido estar a la cámara. Pero sí que le agradecemos también la voluntad tan grande que ha tenido. Entrando a personas maravillosas como sois vosotros y dar a conocer cosas que a lo mejor algunos se enteran ahora por primera vez. Pero es una realidad. Desde el año 2004 existe ya esta asociación. Muchas gracias. Hacemos una pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos.